Los servicios de salud de Oaxaca dieron a conocer que durante la primera semana del año 2019 se registraron 1.968 casos de influenza en toda la república y un total de 193 defunciones. Oaxaca se posicionó como el estado número uno en casos confirmados y decesos. El doctor Vidal García Rendón externó que la enfermedad se puede llegar a confundir con un resfriado simple, lo cual puede hacer aún más peligroso para él o la paciente. A nivel nacional tenemos 1.938 casos, de los cuales hay 143 defunciones a nivel nacional. Para el estado, actualmente Oaxaca ocupa el primer lugar en tanto de casos confirmados como defunciones confirmadas. Tenemos ahorita un total de 191 casos confirmados, la mayoría se concentra en la jurisdicción número uno, Valles Centrales. García Rendón explicó que los síntomas principales de la influenza son cuadros fuertes de fatiga, dolor de cabeza y tos seca. Las personas más afectadas han sido de edades entre los 30 y 39 años, así como menores de 9. Compartió que existen factores de riesgo como la obesidad, que pueden incluso provocar la muerte. La diferencia aquí en influenza es que es de inicio súbito, generalmente las personas de un día para otro se ponen muy mal, hay un cansancio extremo que casi no les impide hacer sus actividades, hay fiebres intensas mayores de 38 grados, hay un dolor de cabeza más intenso que la fiebre común y cuadros de tos seca. Puede haber escurrimiento nasal, puede haber estornudos, cuerpo cortado, los cuadros, los síntomas leves de una gripe común, entonces por eso se pudiera llegar a confundir. Es importante que por eso ante cualquier síntoma no se automediquen. Las medidas básicas de prevención que dan los servicios de salud es abrigarse bien ante los cambios bruscos de temperatura, hidratarse constantemente, ingerir vitamina C, aplicarse la vacuna y sobre todo no automedicarse en caso de presentar algún síntoma. Necesitamos abrigarnos bien ante los cambios bruscos de temperatura que ha presentado el Estado, necesitamos que la población se cubra bien, cubra nariz, boca, use suéter, ropa abrigadora, se esté hidratando constantemente, tome vitamina C en los pequeños, menores y en los adultos, no automedicarse, como les decía, si tienen tos hay que cubrirse la boca con el ángulo interno del brazo. Para Corte B Noticias, Samuel Hernández.